El pasado 15 de noviembre, cuatro delincuentes irrumpieron en el interior de una vivienda de la calle B11 del distrito de Capital Miranda. Una de las víctimas, Carlos Javier Barreiro, logró abatir a uno de los delincuentes. La fiscal confirma que se aplicará la legítima defensa. Estamos abocados a la investigación de ese hecho de robo agravado que ocurrió el 15 de noviembre, hace pocos días. Y el avance que se obtuvo es que ya pudimos obtener algunas imágenes del circuito cerrado. Se ve el momento en que cuatro personas ingresan al domicilio de las víctimas. En realidad cuando llega el hijo de la pareja ya mayor, cuando llega a bordo de su motocicleta, ellos ya le reciben las cuatro personas. Esa dinámica es lo que sí ya pudimos determinar el número de personas, que son cuatro, y también que se encontraban armados. Todos ellos portaban un elemento en las manos. Esa es la imagen. Entonces, con respecto a eso, la cantidad de las personas y que ellos ya le recibieron al dueño de casa, a uno de los dueños de casa cuando llegaba a bordo de su motocicleta, tal como él había referido. Las demás imágenes no se pudieron obtener, teniendo en cuenta que ya habrían sido sacadas ya en ese momento. O sea, posterior al ingreso ya habían sacado las imágenes que se captaban desde otros ángulos de la vivienda. También los informes de telefonía nos están ayudando a dilucidar el hecho en cuanto a los otros participantes del hecho de robo agravado. Sí, y en ese sentido estamos contando con la colaboración, con la valiosa colaboración, tanto de la División de Investigación de Hechos Punibles como la Dirección Regional de la División de Antisecuestros de la Policía Nacional. Sí, ellos nos están brindando su ayuda en el sentido de colaborar con los informes de telefonía que sabemos que no se remiten en el día, o sea, y entonces para agilizar ese tema. Entonces, con los informes técnicos son los que ahora estamos avanzando y tendremos novedades en los próximos días. Sí, se descarta, es más, se tiene en cuenta como una de las posibilidades con relación a ese hecho de homicidio, o sea, la muerte de una de las personas que ingresó con intenciones de asaltar a la familia Martiniux, sí. No se descarta la posibilidad de que se configure la figura de legítima defensa, ya que de acuerdo a los datos obtenidos con las declaraciones testificales ya recabadas en la investigación y con los otros elementos, también dan cuenta de que habría existido legítima defensa, sí. Todavía no, o sea, con eso digo que no se descarta, o sea, tiene todos los elementos para configurarse la legítima defensa, sí. La representante del Ministerio Público sostuvo que los otros tres están plenamente identificados. Gracias. Gracias.